Música ¿Qué significa para Matamoros ser el primer municipio contar con un centro de este tipo en toda la zona metropolitana? ¿Se opondrá el ejemplo? Sí, es un gran avance, la verdad estamos haciendo planeros en bastantes cosas, no nos quedamos atrás y sobre todo en este tema tan importante que es el cuidado ambiental. Hablaba la regidora en Ungaray de que van sobre lo que es el ambulantaje en el centro, la quema de basura, la situación de los lotes baldíos, o sea, una estrategia de limpia prácticamente en Matamoros. Sí, no es nada personal contra nadie, pero sí queremos cuidar nuestro medio ambiente, tenemos también por ahí el problema de implementar los animales, las patas, la verdad. Ahí todavía en la zona urbana, muchas casas que cuentan con cerditos más que nada en sus terrenos, en sus patios, es un poco de infección. ¿Por salud se hará esto? Más que nada por eso, sí hay algunas colonias, las cuales ya nos han reportado, nos comentan que tienen muchos, muchos marranitos, si hay moscas al por mayor, entonces los niños continuamente están con problemas de gestión. ¿Cuánto tuvo que invertir para lograr este objetivo, alcalde? Ay, ¿cuánto les costó? No está el presupuesto. No está el presupuesto, no. Sí, no, todavía hay que tengamos el dato exacto, porque ya se puede. Pero, bueno, vale la pena la inversión, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Estamos también en coordinación con el gobierno del Estado, con el ingeniero Lenda Quintero, quien también nos está apoyando bastante con el Centro de Educación Ambiental. Entonces, vamos avanzando. Gracias. 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 Gracias.